El Frente Amplio no organizó esto, no es una estrategia electoral, sería una falta de respeto a nosotros mismos porque el Frente es una fuerza pacificadora que lo ha demostrado en cada acto, en cada cuestión vinculada a su propia historia en más de 40 años de trayectoria política, en lo local, en lo nacional, somos pacifistas y no hacemos estas cuestiones como para sacar más votos eso sí, me parece que es un poco faltarle respeto al Frente Amplio, pero de todas maneras me parece que hay que mirar hacia adelante se viene un año muy complicado, muy complejo en lo que es la elección y creo que una vez que las aguas se calmen pasada esta elección, tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa y charlar estas cosas porque no nos hace bien como floridenses no solamente quedamos mala imagen desde lo político, sino desde la comunidad pasa la elección y después nos terminamos viendo y saludando y conviviendo todos con el intendente, con los dirigentes políticos blancos, colorados, frenteamplistas me parece que hay que hacer un llamado a la reflexión entre todos y lo que más tenemos que dar al ejemplo, somos quienes ocupamos determinados cargos somos más responsables, pero no somos enemigos, somos adversarios políticos y ese es el mensaje que debemos dar todos